Las acusaciones definitivamente deberán probar, eso está en etapas judiciales como yo lo había manifestado y se deberá tratar ahí. Más bien pedimos que se maneje con bastante cautela sobre todos los medios de comunicación. Estamos manejando también un proceso administrativo, el cual está ahí en la ciudad de Quito y se tendrá, me parece que en las siguientes semanas, una respuesta oficial de parte del Consejo de Educación Superior. ¿Ha habido alguna notificación de Senecí sobre el tema? No, Senecí no es el órgano competente para manejar el estrés del Consejo de Educación Superior. ¿Este proceso administrativo es de una represalia contra los profesores? Contra los profesores no, es más bien un fruto de una intimidación que se pretende hacer contra la señora rectora. ¿En este caso para ustedes la víctima es la señora rectora? ¿Perdón? ¿La víctima es la señora rectora para ustedes? ¿Dentro de este tema? Aquí definitivamente las únicas víctimas y los únicos afectados son los estudiantes, porque no hay cómo manejar los procesos administrativos y académicos que son normalidad. Las clases iniciaron ayer, ¿este proceso ha tenido alguna traba para el periodo educativo que tienen? El día de ayer no empezó las clases, de empezar el día de mañana, ayer era la inauguración, donde se dieron algunas instrucciones oficiales a los estudiantes, sobre todo los de primer semestre, debido a que nuestra institución no solamente presta sus servicios académicos aquí, sino en algunas otras instituciones. ¿Sobre esta situación, no afectará la presencia de los docentes que están dentro de las denuncias? No, definitivamente no. Todo el mundo está trabajando con tanta normalidad, como vuelvo y repito, es un tema que se está tratando en la vía judicial. ¿Y dentro del estudiante que se le había negado la tercera matrícula? No, el día de ayer nos reunimos en Consejo Académico Superior, estamos tratando todas las terceras matrículas, son 21 o 23 personas que están solicitando tercera matrícula, se analiza caso por caso, definitivamente cumpliendo con lo que dice nuestro estatuto. Las únicas personas que pueden acceder a una tercera matrícula son quienes demuestran enfermedad grave comprobada, calamidad doméstica o situaciones de fuerza mayor. Eso sería algo que no es procedente. En el momento procesal oportuno daré a conocer todas las pruebas que nosotros estamos recabando ahorita. ¿Tienes responsabilidades retrasas o directas? En lo personal sí, considero que sí existe responsabilidad por la prueba, carga probatoria que tenemos que es contundente. ¿Tras las denuncias hechas por los estudiantes, ha habido algún tipo de represalia de parte del instituto, de los profesores involucrados? Bueno, en lo que se refiere a represalias, han manifestado que sí hay represalias, pero como le dije, todavía no me voy a pronunciar sobre eso. Tengo entendido que a un estudiante ya se le había negado la tercera matrícula o algo así, pero yo no defiendo a los estudiantes, yo defiendo a los docentes y en el momento procesal oportuno me pronunciaré sobre los represalias que están. Muchas gracias, está llegando precisamente el tema del estudio. Sí, precisamente la Fiscalía, al enterarse de un presunto delito de confusión, ha ordenado varias diligencias. Efectivamente, el día de hoy estamos cumpliendo una de ellas, que es el reconocimiento del lugar de los hechos. Es precisamente para identificar el lugar donde sucedieron los hechos que fueron materia de denuncia. ¿Dentro de esta situación, la indagación continuará? ¿Existirá alguna situación después de esta visita? Sí. Lo que acontece es que una vez que los docentes de la institución, presentas víctimas, realizaron la denuncia respectiva, se debe cumplir tanto con una verdad histórica y dentro de una verdad procesal, es decir, todos los elementos que Fiscalía debe recabar precisamente es para ver si existe tanto la materialidad cuanto la responsabilidad de la infracción. Ahora, tomando en cuenta que una denuncia no precisamente se debe tener miedo, sino más debe corroborar la gente que no ha cometido nada, corroborar con una investigación que sea transparente y se demuestre toda la verdad. Doctor, ¿hasta qué instancia continuará ustedes tratando de encontrar precisamente esas historias? Bueno, precisamente los docentes afectados y víctimas de esta infracción han dicho que van a seguir hasta las últimas consecuencias para investigar, determinar propiamente si existe la materialidad y responsabilidad del delito denunciado. ¿Cuántos docentes están dentro de esta defensa? Son seis docentes específicamente y dos estudiantes, los que han presentado las denuncias, los que están afrontando las denuncias. Pero, sin embargo, son más docentes los que están colaborando en las denuncias, en las versiones identificadas de otras personas. Gracias.